tírate y ya está y el titán está full de vida encima sabes tienes que defender el titán ese no creo que puedas buena quemadura la parte tiene mucho mucho pibón me refiero sí pero da igual o sea normalmente no se gostea tanto a los guiris son los españoles que somos retrasados con los guiris intentan quedar bien con nosotros básicamente nos queda bien nosotros los tenemos calados ya ha dicho que esa nube está emboteando y no sé qué bueno habrá que habrá que fijarse no más en la en la lista un poco de coño se estaba muy rápido qué pasa ya tienes pijas también o qué? huele raro warchi si ya huele raro no sé capaz que sí capaz que sí será el típico que tiene a lo mejor un poco de pijas puesto todo el rato no va a lo de eso vamos a hacer esto rápido por ese tío bueno no sé es que a ver ya está está cumpliendo con todo el requisito de ser hacker más malo que una mierda un game sale de basura y sospecha no va a empezar la partida es que se lo digo todo marquitos ya tiene una ex que nos ha tirado está cumpliendo todo el requisito no el cuban ha encontrado otro hoy, otro cupido picha Creo que no Hay demasiado minion Este farmeo que me voy a llevar yo bien fresco Uff Lipa colega Me largo Me hagas farmeo tú Más guapardo Eh no llevo al blue Ups Puedo llegar eh Puedo llegar ¿Me estás robando? No los cojones Es que te voy a meter un guantazo Guachi tío ¿Por qué chingan cara izquierda cabrón? Y el tío ha muerto Yo no Ah fail Vaya Está muerto ese tío Quiero llorarte O sea nada Voy a por el suyo Pero con el suelo Jajajajaja Ahí lo tiene Me largo Vale 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 La cosa va bien La cosa va bien Es que no puedo llegar porque el tío ha muerto Y por eso ha podido llegar a la rotación Yo no Sorry Julio Cosas que pasan No pasa nada ¿Y tú qué pasa tío? No puedes asegurar A un Fenrir tío Ni que tuviera buen seguridad Bueno es que he tirado el uno Y me lo quería llevar Pero justo el pavo ha saltado A lo mejor es tu problema No es mío ¿No? ¿Sabes que te van a robar el de este? ¿Tienes que hay cosas raras? No es tu problema Ya problema Es una cosa del malo ¿Qué pasa si no ha tirado la Aegis ahí con tu ulti? ¿Pero este tío está cuajado o qué tío? Pues es que se la ha comido de pleno Porque estaba tirando el uno Ah Solo tienen Insta las heridas de Arturo Nebukon la hacen o todas heridas también Con T-2 Bueno Arturo Es que las tienen Insta de normal Ahora que lo recuerdo Por eso lo he tirado algo ¿no? Ah bueno Te refieres a que se Aquí No tienes playlist de stream Exclamación guapo 1 Vamos a invadir el suyo supongo ¿no? Vamos muy por encima Al blanco también Enrir está en el otro lado Así que Lo quita El tío ha venido justo en el momento Un tío que es más malo que un pie Pero llega justo a robar el buffo ¿Sabes? Aquí está aquí De repente se gira Me cago No te creo que le he dado y no le he matado Estoy muerto yo ¡Qué priultea tío! No tiene ulti Joder macho No te puedo creer que le he dado tío He tirado la ola ofensiva Le doy el 3 y no lo mato tío Se ha suicidado Eso le va a venir muy bien Ese satán al kepris Va a poner bastante fuerte Puede robar el blue ¿eh? No hay nadie O sea la ha hecho el tío ¿Sí la ha hecho el? Ok Qué mala suerte Te lo digo Qué puta mala suerte No haber matado ahí el tío ese Hay que haber ultiado directo Ya está No he fallado en dos A ver Tampoco me estoy esmerando mucho Para esquivarlo Tampoco me estoy esmerando mucho Yo, Antonio Yo se va a salvar, tío No creo que se muere con el Kepri Joder Estoy muerto He cuajado, tío Muchas gracias, mano, por ese 14, tío Muchas gracias por el Prime Otro que se salva uno de vida, tío Mala suerte, de verdad A ver si lo carga el Fenrir o qué Mala suerte, colega, tío ¿Qué ha pasado? Me voy a curar, me he tirado el 3 para afuera ¿Te roba buffo? Seguramente Pues sí No tiene ulti ¿Qué nada decís? ¿Qué es el hombre? No tengo mucho mana ¿Qué pasa? ¿Avanzar o qué? Estoy muerto Se muere también, tío Joder, Julio Lleva al Fenrir Este un ha sido muy raro, ¿no? El de este pavo, ¿o qué? Yo sé, este un lo he visto muy raro, ¿verdad? ¿De qué? El del pavo ¿A qué refieres? O sea, el ángulo que tenía, no sé, ha sido muy raro No sé, estoy sospechando que puede tener Muy buen espíritu Que porque es más rápido que yo, bro O sea, ha habido un par de momentos que le está chaseando en línea recta Y no le llegaba Que es una lubis Ya, con unos pendan encima, ¿sabes? Que no es que tenga una adumor o algo raro Bueno, un poco raro A ver, se llama Bored111 Podría ser un tío con hacks Tranquilamente No sé, tampoco me voy a paranoiar Pero vamos Sospech Sospech Sospechado Estoy sospechando Pero bueno Estoy Comitándome encima Bueno, los treses ¿Quién ha muerto por ahí? En The Late Game dice El pavo te está flameando al pavo ese Y te digo yo que con razón, ¿eh? O sea, el pavo O sea, la nube esta yo no sé a qué está jugando Pero a mí me está tocando los cojones Porque estaríamos mucho mejor en la partida Pero no, no podemos Pero el pavo juega Pues a otra cosa Estoy llegando, ¿eh? Atlas aquí Mira, está ahí detrás Cuidado con En la Nubis Espérate, cabrón, que se le vaya haciendo Me tengo que curar, cabrón ¿Para qué? Para que me mate la Nubis Que estaba viviendo Que va, hombre Te va a matar igual ¿Tú cómo has muerto? En la Nubis A ver, tío, ¿cómo matas? El resumen El resumen es ese Tío, ¿por qué no te piras, tío? Tío No quiero decir nada, pero El sospechoso es que te dice lo que No sé, es que es muy raro A veces da unos doces muy extraños Que sí que los da raros, tío Ya te lo he dicho yo Pero raro de cojones, ¿eh? Estoy muerto ¿Me mata la gol, tío, o qué? No, me ha matado ¿Quién me ha matado la gol, tío? Hostia, puta, qué rabia ¿Ha muerto el Fenrir también? Joder, pues lo hemos hecho bastante bien Ha salido bien esta cosa Y casi me he cargado el otro, ¿eh? Ha estado muy bien esa lucha, la verdad Joder Qué buena lucha, cabrón Tío, es que es muy rápido, tío Es la nubia este Es muy raro, tío Creo que será hacker No, hombre, no creo, pero Bueno, es que yo no sé, tío Es muy raro Que sí, que sí, que lo será Y ya está No hay que rayarse ¿Cómo se la ha cargado ese pavo, lol? La lucha ha hecho aquí, gente, en un momento Qué roto está el puto El puto starter del cooldown con el Zivu, ¿eh? El Bueno, la shard, ¿sabes? Del cooldown Creo que voy a empezar a manejar el nubia, tío Es que esto da asco Me lo encuentro en duel y me da asco Me lo encuentro en conquest y me da asco también Ya, pero a ver Aquí en conquest no se le puede castigar bien, ¿sabes? No es como... Ya, pero es como un tumor, tío Ya, pero llega Lady y no hace nada Ya está, ¿sabes? Eso es que no hace nada relativo Bueno, sigue one-shoteando y tal, supongo Distinto ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado? ¿Pueden matar? No sé el modo de estar Ahí va Rodolfo, por favor Vamos ¿Qué bien se aprieta el botón, eh? De la kill Tranqui tú, ¿no? Sí ¿Hay algo que robar? No sé No Tío, ¿cómo es posible que se me haga la gol, tío? Guarchi, ¿qué está pasando? Yo qué sé Yo estoy barmeando ¿Este se va a quedar aquí a robarme? No, no ¿Dónde? 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 ¿Dónde te tiras dos? ¿Dónde sale como el tuyo, más o menos, o qué? No, ni idea No te la herpes Quédate por la zona y te traigo el tuyo Pero quédate en el suyo Aquí viene Anubis Este tío sabe dónde estoy Literalmente ¿O qué? Bueno, puede tener Wards ahí, pero Tiene Wards en todos lados, tío ¿Entonces el libro o qué? ¿El Book of Thoth? Sí Estaba pensando si hacérmelo Está muy bien Es muy buen ítem Pero no sé si ir simplemente full la daño como loco y ya está ¿Sabes? Bueno ¿Qué pasa por qué más 2-5 y es el mismo nivel que yo, tío? Yo qué sé Creo que iré Divina y ya está Mucho daño a por esos 6, brother Divina, aquí voy full pen flat y luego me compro algo de la otra y ya está Tengo 10, tendré 30, tengo que comprarme un ítem más de 10 No sé que me encaja de 10, la verdad, quizá un... No encaja nada, tío, no encaja nada más ya, tengo que comprarme un ítem más de 20 ya Un ítem más de 20, ¿qué pasa? ¿No? ¿Por qué me quita esta fama? ¿Por qué me quita esta fama? Que no falla Habría que mirar cómo hace la ulti a Nubis, ¿sabes? Si la da toda o qué, ¿sabes? Eso es lo más importante en realidad, pero como la hace una A, pues tampoco cuesta mucho, ¿sabes? ¿no? No sabe Thom era ahora No 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 Entonces Así Está ¿Verdad No lo entiendo, tío. Aquí no hay guard. A ver por dónde viene. Puedo saber si hay guard o no por la pasiva argentina, entonces... Vale, aquí hay guard. No sé. Me ha reventado con la ulti en un segundo, ¿sabes? ¿Has tirado visible o qué? No mucho, la verdad. No mucho. No, no. I'm gonna miss you, bro. Mira cuántas tiendas amado, 15. Pero he de ultiado. O sea, he amado muchos, pero no los he complicado. Tampoco sobrevives toda la ulti. O sea, entonces no es que puedas calcular que te dé toda la ulti entera. El tío es bastante bueno con Anovid, diremos. Y ya está. Es malísimo, Warchi. No, no. Da todo. O sea, es muy malo el pavo. Es que juega muy perturbador, tío. No es como el típico cupid... Sí, no, es el típico cupid player que va adaptando todos los básicos y luego le miro y hay casualmente hacker porque es un tío que da Shein todo el rato, ¿sabes? Es como clásico, ¿sabes? Es que no sé, tengo dudas, ¿sabes? De si es hacker o no, pero es que juega... Es muy malo y tiene plays buenas, pero igual es... Alguien te pregunta, ¿es hacker o no es hacker? Ya, ¿sabes? De base te dices... O sea, ya te han dicho de base, ¿no? Si es hacker o no es hacker. Y es como, ¿por qué alguien te pregunta y yo te diría que este tío es hacker? De base. ¿Por qué? ¿Sabes? Puede ser una emmurda de alguien bueno o algo, ¿sabes? No, pero es que es muy malo. Claro, claro. Si fuera alguien bueno, no jugaría así. Es que es muy malo, es muy malo. O sea, tiene una... En cambio, acierta las skills que flipas, ¿sabes? No ha fallado un... No sé cuánto es tú no ha fallado el tío, ¿sabes? De plan que se vaya lejos. ¿Qué quieres, mirarlo o qué? Sí, creo que mi DS está bugueado, tío. El... Mi expectat está bugueado. ¿Veis? Lo he robado. Hay bomba, habrá que pillarla. Tiene que culpear para atrás, ¿eh? Tiene que culpear para atrás, ¿eh? ¿Muere ese tío o qué? No me muere nadie, tío. ¿Puedes ir? Sí. Se ha muere la otra, creo. Sí. Ahora hay que defender el fire. Podemos defenderlo. Están muy low, ¿no? Sí, está... ¿Sabes por qué ha muerto, tío? Ha ido al medio y se ha muerto, yo qué sé. Me ha cazado la morrín, creo. ¿Están dándole o no? No. Vale. Joder. Yo estaba mirando, tío. Me dice Dave Akin. Y de repente aparecen dos subnormales aquí, tío. Ya. La fake info da rabia. Que flipas, ¿eh, tío? Es que me cago en la puta, tío. La fake info da mucha rabia. Aviso que es Bri sobre Anubis. Ah, vale. No, es que no sabía ni quién lo había dicho. Es como igualmente, ¿por qué lo dirías? Sin más, ¿sabes? No sé. A lo mejor no, pero nunca se sabe, loco. Te hace a los cojones, si no le quito una mierda al puto Atlas, tío. Ahora me acabaré la tumor, que me queda poco. ¿Quiero mirar a Anubis, eh, Warchi? Sí, sí, lo miramos luego. Yo lo voy a mirar, de hecho. Cuando se sospecha, mira. Cuando se sospecha de alguien, ¿sabes? Este pavo estaba aquí, detrás. Joder, si estaba en medio. Pero te engancha a ti también, igualmente. A ver, engancha a los dos. Sí, sí. ¿Qué hacía ese pavo ahí, tío, buscando un puto steam random? ¿Sabes, de la Nubis? Madre mía, la porrida, engancha a tirar un uno. El uno más optimista que he visto en mi vida. O sea, te ha tirado el dos y donde estabas tú, pues el tío ha tirado el uno igual. ¿Sí o qué? Sí, 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 sí. Lo quería dar como a ti. Y es como, pero qué cabrón, se piensa que es la... Que tiene el rango del uno de la Ixchelo o algo, ¿sabes? Porque tiene la misma forma y se ha confundido o algo. Te lo juro, increíble. Y luego el tío va a 7-1, o sea, es que ahí dejó... Uh, está muerta ahí, está. La salvo al Kepri bien. ¿Por qué se ha elegido el pavo, tío? Pues es que ha tirado a Shin, literalmente. O sea, está a 100% muerto. Mira. Este es el otro, ¿no? Este es la morrita. ¿Habéis visto donde ha dado el dos? No. Eso es súper raro, tío. Aquí hay la nube en medio. Cuidado. Bueno, marquitos. Y la no visa por mí, ¿eh? Enri también. No sé, ¿eh? No estoy seguro. O sea, la ulti hace movimiento muy... Muy poco clean, ¿sabes? O sea, que no tiene por qué. No lo sé. Se mira y hasta qué paso estamos, ¿no? Joder, tío. Está pillando la mierda esa del medio. La Isa se ha quedado también a pushar medio. O sea, el movimiento en la ulti no me ha parecido como limpio, ¿sabes? Como para decir... Tiene algo. No, no sé. No me lo ha parecido ahí. ¿Qué tengo aquí? Y esto, 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 esto... Tengo de cooldown... En... Mirdin, ¿no? De último. Tiene pinta aquí. ¡Wow! Mirdin me encaja finísimo en la build, tú. Me da el 10% de cooldown que me falta. Para cuando tenga la poti. Y el 10% de pen que me falta. Con la ulti con este personaje no es tan bueno. Porque la ulti la tiro de último normalmente, de defensiva o tal. La en el piro, pero no. O sea, se va... ¿Gan o no? Ya no. ¿Solo estaba el tío solo? Sí. O sea, está la morri también. Hay un speed si quieres, ¿eh, Pati? Hay que ir a la izquierda. Tengo el loot. Vale. Hay que agruparse izquierda si ellos están y nosotros no. Nos vamos a comer un fire en la boca y el titán, ¿eh? Ahí están ya. Vamos para allá. ¡A no vien aquí! ¡A no vien aquí! ¡Cuidado! Tío, mi hijo en la hostia. O sea, le ha cargado el que pide al menos. Tira un puto bicho ahí como si fuera ofensivo, pero no lo tenía aún mejorado, ¿sabes? Bueno. Pero ¿cómo hemos perdido esto, tío? O sea, morrían y ya no hubiesen hecho tanto. No sé. Tírate y ya está. Y el titán está full de vida encima, ¿sabes? Tienes que defender el titán ese. No creo que puedas. Buena quemadura. ¡Uf! ¡Mierda! Lo ha defendido la nub a. ¡Que grande! ¡Que grande! pero no ha muerto en la derecha creo no ha muerto aquí ha muerto a raúl no es que no sé no creo que estaba lejos la mata al fenrir pero me refiero el ferry ha llegado después no a la leche a la lucha el rey yo lo he visto después en la lucha no sé así vamos a hacer el piro tío de verdad tío y muerto pero bueno salió muy bien la lucha no al final porque ha salido también ha pasado no sé creo que solo a 1 pero lo han matado no digas a uno si aquí me cargaba la morrigan y me da cuenta diablo y yo que la he hecho la luz lo ha borrado lo que es el abuel tío y cojones la borra del mapa podéis finish no hay las cerdos pues me he cargado he hecho bling cult y me carga la morri con la ulti sin darme cuenta tú yo he visto que ha matado a alguien si he hecho yo la team fail sin darme cuenta encima he forzado ulti del fenrir también he hecho de todo tío y eso lo tira bling culti para delante como un puto retrasado no pillarle el titán dices hay hombre hay situaciones y situaciones tanto 8 dices o algo a ver pero es que si no lo pillas tú lo pillas el otro equipo muchas veces porque le viene bien por el farm sabes a los vídeos pillarlo y hasta aunque no sean la mejor situación la fuerza actú la situación con eso es el equipo que está ganando tu fuerza la situación está súper mal posicionado muerto por aquí me carga la morri con el alba este está cargando está el fenrir aquí a raun el bis me moría loco está el fenrir eh está en tren muerto esto es no sé o partida o tengo que mirarme el laggit de la torre a ver si lo consigo a curarme game 6 se tiene ahí y fenrir donde está aún podemos buggy fire o qué buggy fire buggy fire eh estamos yéndonos ok el clásico de papis eh buggy fire tú bueno pues hay uno que no ha querido hacer buggy fire ya ya bueno le ha cancelado a lo mejor ese tío pero bueno está full de vida así que se no tiene que vaquear joder tiene mil con fenrir tío pues ya no lo tiene es lo importante vamos al fire y ya está cambiar esto yo y ya está tiraré doble bomba no puedo tener dos o no la he pillado porque yo que sé Henry detrás y nos lo roban tío y me ha matado a morrigan muere ese tío no llego 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 cuidado este por qué se han derecha tío nos ha tirado para delante el sol a ver si lo pillamos y matamos a poco más vamos a meter hay que atacar el medio hay que atacar el medio hay que atacar el medio ¿mueve? vale nice vale estoy muerta he tenido que divear ahí si no me moría pero he muerto por desgracia también por divear ¿sabes? o sea moría matando o moría sin más ah troleo eh bueno ellos tenían el fire que nos lo han robado o sea que no ha estado tan mal ¿no? supongo la pelea está troleando la pava esa tío lo bueno es que ha entrado Anubis que encima no sé cómo me ha outsecureado creo que me ha outsecureado el Heibo porque se ha transformado también morrigan en Heibo ¿sabes? entonces yo estaba esperando el hit del o sea el combo de la Anubis y ha bajado muy rápido tío no sé ha sido raro no sé no me cuadra el daño pensaba que lo había matado con el 3 pero no no lo he matado con el 3 mira que haber ulteado y ya está qué troleada esta gente o sea ¿por qué se tiran ahí random? has quemado ¿no? Dios acá te es como un chufa notas ¿eh? ataque el fling pero yo quito más ataque en la izquierda el pava tenía el puto fire el Kepply no juega mal no lo hace bien un poco flamer pero lo hace bien bueno normal cabrón con la puta isla de esta tío no si en la nuba es quien está haciendo y en la nuba también pero bueno con la nuba con la verdad el 4 ha metido unos combos bien frescos luego ¿sabes? el pavio no le he visto fallar prácticamente un stun no sé será buenísimo el pavio no sé es muy malo archi pero si hay un poco raro voy a tirar la derecha que tiro la bomba y ya está no hace falta que vengáis lo ha pasado vale he tirado has horaro he tirado 10 ¿dónde Me han partido la cara en un momento. He tirado bits ofensivos para ver si hacía daño y no me ha dado tiempo para tirar una kill, tío. ¿Sabes? Joder, a un dos raro. A ver. Hombre, a ver. Minuto 34. Ahí está el regalo de todos los básicos. Signbot. No lo sé. Podría ser también. Hay que dudar de todo el mundo de base, gente. Si alguien da todos los básicos, duda. Duda. Normalmente tiene que ser alguien que consistentemente esté dando todos los básicos y no a melee. ¿Sabes? Pero que podría ser que no el Anubis, ¿eh? Pero no sé, tío, ¿eh? Hay una que dice en mi chat que el minuto 34 me ha hecho un giro súper raro con el 2. Es que hace todo el rato giros raros con el 2. Como que... Joder, es demasiado bueno girando y metiéndole stun. Le estaba persiguiendo yo también. Me ha metido otro giro stun y es como... Lo ha hecho muchas veces seguidas. O sea, muchos buenos stuns. Muchos buenos stuns. Pero es que es muy malo como para tener ese tipo de kills, ¿sabes? Claro, claro, claro. Por eso dudas. No dudas de un tío que... Claro. Te puede ser una en Murphy ya. Exacto, exacto. Pero es que es muy malo. Exacto. No dudas que consistentemente estén dando stuns no sé qué y tal. Si realmente el tío juega bien, se posiciona bien, no sé qué y tal, hace... Pero no el tío, yo que sé. ¿Muere Fendry? Creo que sí. Creo que sí, ¿no? Sí. ¡Uf! ¡Para cátete, tú! Eso por no tener ejes, ¿no? Me acaban de guardear aquí. Tienen que defender a saco. O sea, que da igual. Estoy aquí yo, ¿eh? Me voy corriendo como un cabrón, ¿eh? Me he quedado a nada de vida, tú me piro. Me ha pegado la morga, menos mal que no me ha dado todo el combo. Me ha pegado Gendall también. ¡Mira la... Mira la Izzard! ¿Qué hace? Yo sé, troleando, supongo. A lo mejor está win-tradeando, ¿no? A ver, lo estoy intentando, a lo mejor. Las cosas raras, claro, claro. Pero la gente que hace esas cosas raras, yo creo que son win-traders, tío. Si no, no me cuadra, ¿sabes? ¿Por qué harías ese play, sabes? Te huele fatal, este pago, ¿eh? Sí, sí, sí. Como puedes hacer el fire tranquilamente y ya está. No lo sé. Ay, joder, que te he caído un puro mínimo, ¿eh? Entramos all-in al titán y ya está. Sí. He entrado con bling de fuego la pa' atrás, ¿sabes? O sea, he hecho a reventar al titán, tú. ¿Qué win-tradear? He hecho a reventar al win-tradear y dejarte ganar. Dice, vengo para dejarte la sub y mandarte un besito de buenas noches. Bueno, muchas gracias también. Y comas, muchas gracias por el prank, crack. Muchas gracias por haber ganado. Thanks a match. Resubido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!